Desde 1984 al 88, decenas de cooperativas y asentamientos irregulares fueron desalojados por elementos de la policía del Guayas. Los reportes detallan gente armada, casas quemadas, agresiones. El informe de la Comisión de la Verdad e informes de prensa del momento, registran la forma como eran tratadas las personas que invadieron esos sectores. Bueno, aquí venía el ejército, la policía, la marina, se unían todas las fuerzas y todas nos atacaban. Carros de policía uniformados, según quienes vivieron esos momentos el mecanismo de desalojo era el uso de la fuerza y la violencia. Compañeros fueron mordidos de los perros, como muchas veces nos trepaban a los carros. No sé si ustedes se acuerdan que habían en los carros cuadrones volantes, fuimos presas, tantas vejaciones que recibimos. Según reportes, el 30 y 31 de enero del 86, uniformados obligaron a 300 niños a salir de una escuela, ya que debían destruirla. En el operativo quemaron la escuela y hieren a menores de edad, dan a conocer los testigos. Según reportes, se denunció en su momento que los operativos se planeaban en la gobernación del Guaya, en aquella época. Guayaquil reportó la prensa en su momento, sufrió oleadas de invasiones, no hubo control y estas resurgían con frecuencia.